¿Cómo desmontar y cómo limpiar un minero así de criptomonedas como este? ¡Este pedazo de L7! En este vídeo tenemos este minerito por aquí y os vamos a enseñar exactamente qué hay que hacer para limpiarlos, cuáles son los cuidados y también cómo abrirlo para poder limpiar. Como siempre, si os gusta el vídeo, pegarle un pedazo de like que ayuda muchísimo. Si os gusta el contenido como así, pues siempre os podéis suscribir. Y si os quedáis con cualquier duda, ponedla en los comentarios y trataremos de resolveros. Si estáis buscando equipamiento de minería, ya sabéis que al mejor precio tenéis la tienda en la descripción. Y si estáis buscando hosting de minería, como esta máquina de aquí, que se va para Dubái, de una persona que lo tenía en España y que era muy caro, pues si estáis interesados, también tenéis el link en la descripción a MinerMinds, que es donde hacemos el hosting. Ya con todo eso dicho, vamos a empezar para hacerlo lo más rápido posible. Vale, pues ya estamos por aquí con el minero y la primera pregunta que tendréis, ya lo podéis ver un poquito mejor, vamos a grabarlo todo un poco desde este ángulo, será ¿Cada cuánto tengo que limpiar mi ASIC para que esté en buen estado? A ver, depende de dónde lo tengas. Obviamente, cuanto más limpio esté el ambiente, menos lo tendrás que limpiar. Pero por lo general, una vez cada dos, tres semanas debería ser suficiente. Lo que es la limpieza básica, luego vamos a ir al abrirlo, es simplemente coger una pistola de presión de aire y echarle por delante y por detrás. Tratar de mantener la hélice quieta para que no se mueva, que es malo, pero bueno, es básicamente pegarle un aireazo por fuera, aquí también en las hélices de lo que sería la fuente de alimentación. Y en la parte de atrás tenemos hélices solo en lo que es el minero, en la fuente de alimentación no hay, vamos, ventiladores, no hay hélices. Pues sería pegarle un aire, ¿vale? La idea es sacar el polvo general. Esto no es tanto como un rig de minería, sino que es un poco diferente. Entonces, pegarle un aire. ¿Qué ocurre? De vez en cuando, pues, tampoco vas a solo limpiarlo por fuera porque se va acumulando por dentro la mierda. Ahora veréis cómo está este porque este, bueno, creo que se puede ver ya, pero todo esto está corroído, está hecho una mierda porque ha estado cerca del mar. Eso ya son otras cosas que pueden pasar, pero por lo general no deberían. Entonces, una vez que ya, pues, oye, se ha acumulado bastante roña, ha pasado medio año, por ejemplo, una vez cada medio año, podéis abrir y limpiarlo por dentro. Repito, depende, ¿vale?, de dónde estéis. Hay sitios en los que se ensucian más, sitios en los que se ensucian menos, depende de dónde estéis y la cantidad de polvo que haya lo notaréis. Como dice mi madre, no es más limpio el que más limpia, sino el que menos mancha. Así que cuanto menos polvo entre donde estén los ASIC, menos tendréis que limpiar. Ahora bien, una vez que ya está limpiado por fuera, les hemos dado con nuestra pistola de aire a presión, ¿vale? Le damos por delante, le damos por detrás, le damos en los ventiladores, ya no tiene mucho polvo y decimos, oye, queremos hacer una limpieza avanzada interna, ¿vale? Queremos limpiarlo por dentro. Bueno, pues, vamos a ver cómo se abre el ASIC, que es súper simple. Vale, pues, para abrir lo que es el ASIC, ya aquí os lo acerco un poquito, tenemos que hacer aquí sacar cuatro tornillos. Voy a intentar no acercarme mucho para que no se desenfoque, pero básicamente la parte delantera no es lo que es el ventilador, sino detrás, estos cuatro tornillos, que hay uno en cada esquina, aquí abajo y aquí a la izquierda hay que sacarlos. Simplemente cogemos nuestro destornillador y, pues, vamos sacando los tornillos. Así que los voy a sacar y os lo enseño exactamente cuando queda, cuando está abierto. Vale, pues, como podéis ver, ya hemos abierto, ¿vale? Básicamente aquí tenemos nuestra pieza con los ventiladores y simplemente, pues, le hemos quitado los cuatro tornillos, como digo, estos dos, y los dos que hay iguales abajo, y se abre. Aquí vais a flipar, porque, como digo, este sitio ha estado en el mar, creo que se aprecia, está esto corroído, pero a unos niveles exagerados para un ASIC de un año. Pero bueno, es como un dato curioso, la verdad, es flipante lo sucio que está. Y luego aquí ya podéis ver las tarjetas, ¿vale? Aquí es donde van todos los chips. El tema es que están de mierda también hasta arriba, esto no lo han limpiado desde que lo han abierto, el otro sí porque, por lo visto, tuvo una verida. Entonces, este, precisamente, estaría muy bien darle ahora un hueso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es sacar los ventiladores igual por el otro lado, ¿vale? Entonces voy a abrirlo por detrás, os lo voy a enseñar, que es exactamente igual, y luego le vamos a quitar la tapa para ver la parte de arriba. Vamos con la parte de atrás. Vale, pues ya estamos aquí en la parte de atrás, y lo que vamos a hacer es lo mismo, ¿vale? Vamos a sacar los tornillos de aquí, los pequeñitos. Voy a ver si haciendo zoom se ven un poquito mejor. A ver, bueno, ahí lo podéis ver. Pues vamos a sacar lo que son los tornillos pequeñitos de arriba, ¿vale? Y los de abajo igual, para sacar los ventiladores de la misma forma, para el lateral y que no moleste. Una vez más, podéis ver la corrosión en la propia fuente. Mirad todo esto. Como repito, esto es un minero que tiene un año. Este minero claramente ha estado cerca del mar, porque vamos, es de hecho una desgracia de corrosión, pero funciona, sorprendentemente este sí que funciona. Así que nada, vamos a abrirlo, y luego abriremos la parte de arriba, ¿vale? Pero la parte de arriba es nada más que quitar este tornillo, pero bueno, primero vamos a quitar estos. Vale, ya le hemos quitado los botones, lo que hay que quitarle ahora es esto de aquí. ¿Por qué? Porque primero vamos a levantar la tapa de arriba, y luego ya vamos a sacar esto. Yo prefiero quitarle los tornillos, a veces se quitan después. Ya digo, una vez quitados los tornillos, no lo quitéis de golpe, ¿vale? Lo que es el ventilador ahora. Primero vamos a quitar este tornillo para poder abrir la parte de arriba y acceder al panel de control, y luego ya quitamos esto. ¿Por qué quiero hacerlo en este orden? Pues porque se engancha aquí abajo, ¿vale? Entonces si quito esto, pues va a saltar el tornillo y no tiene mucho sentido. Vamos a quitar este tornillo y abrimos lo que es la parte de la control board. Vale, pues ya le hemos quitado el tornillito este, que es muy fácil de quitar, y nada, si presionáis aquí, pues ya se levanta, y aquí podemos ver lo que es la parte de arriba, que es donde está la controladora. Entonces voy a dejar la tapa por aquí, y como digo, ahora que ya hemos quitado esto, ya sí podemos quitar aquí esta parte de los ventiladores. Como veis aquí hay, bueno, no se ve, un segundo. Vale, ahí sí, veis que aquí no hay corrosión porque es la parte trasera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a la controladora. Vamos a ir a esta parte de aquí, así que voy a hacer un poquito de zoom. Vale, esto que veis aquí arriba es la controladora, lo que le da las direcciones a lo que es el ASIC, ¿vale? Está aquí, es esta pieza de aquí, y luego tenemos de aquí los cables. Por un lado tiene aquí conectados estos cuatro que ves, que son los cables de los ventiladores. Si quisiésemos quitar los ventiladores, porque vamos a hacer inversión o lo que sea, pues habría que quitarlos. Para limpiarlo no hace falta. Y luego está aquí el cable que va a la fuente de alimentación y otro cable que va a también la fuente de alimentación, que en este caso pues no los vamos a tocar, ¿vale? Porque está bien. Aparte de eso, aquí tenemos los tres cables que van a las tres Hasbro, que son las tres plaquitas que se usan para minar. Una, dos y tres, ¿vale? Están aquí y aquí es donde están todos los chips para minar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar las plaquitas para limpiar. Entonces, bueno, voy a sacar solo una, para hacerlo como ejemplo. Pero, ¿cómo se sacan las placas? Bueno, lo primero hay que desatornillarlas de aquí arriba. Una cosa importante, se va parado ya, pues bueno, más de un día. Bueno, de hecho, 12 horas prácticamente. Entonces, pues no hay electricidad. Pero en caso de que eso, ir con cuidado. Entonces, simplemente cogemos un tornillo del mismo tamaño que el anterior y pues nada, le metemos aquí con el destornillador y ¡hala! Lo sacamos. Así que nada, voy a sacar los tornillos y vuelvo. Vale, ya le he quitado aquí los tornillos y vamos a sacar la placa. Para sacarla, simplemente la deslizamos para atrás, pero antes hay que sacar de aquí el cablecito que la une a la control board, ¿vale? A la controladora. Obviamente, porque si no, pues se va a quedar enganchado y no va a poder salir. Una vez que quitemos el cablecito, ¿vale? Simplemente deslizamos la placa. Por eso es importante abrirlo de los dos lados, por lo menos de la parte de atrás. Y ya nos sale nuestra hash board, ¿vale? Que es lo que mina. O sea, aquí es donde están los chips. Este es el lado de la disipadora. Aquí es donde sale todo el calor y se expulsa. Y en el otro lado, aquí tenemos todos los chips. Aquí podéis ver todos los chips que hay en la hash board, que son los que están haciendo los cálculos y los que están minando como tal. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Pues nada, meter nuestro queridísimo aire a presión y darle aquí por dentro, ¿vale? Para quitar toda la mierda. Y luego hacer lo mismo aquí. Echarle con aire a presión. Realmente, si quisiésemos hacerlo más en profundidad, lo que se podría hacer es bañarla con alcohol y con un pincel, ¿vale? O con aceite dieléctrico. Y con un pincel ir quitando toda la mierda. Existen también unas máquinas donde se puede meter para hacer esto de forma un poquito más profesional. Pero bueno, no es lo más común ni recomendable, porque son muy caras para tener solo una SIG. Por lo general, con darle un aire va bien si no hay ningún problema. Obviamente, si tiene muchísima mierda, pues ya digo, es interesante hacerlo del alcohol e ir bañándolo con mucho cuidado con el alcohol. Y luego, teniendo en cuenta que el alcohol tiene que evaporarse sí o sí. No podemos dejar ningún líquido dentro. Entonces, bueno, lo más recomendable, la forma simple, es simplemente con aire. Si vas a hacer con el alcohol, despacito, lo vas mojando con alcohol, lo vais limpiando, le vais quitando toda la mierda hasta que salga ya el alcohol transparente 100%. Y eso, usar un alcohol o un aceite que sea dieléctrico. Tampoco soy yo súper experto, entonces si conocéis a alguien que sea más experto y o sois uno de ellos y lo queréis poner en los comentarios, pues poned lo que usáis vosotros, ¿vale? Un saludito a todos. Y ya con eso, pues nada, le dais un airecito y luego, pues lo volvemos a cerrar. Simplemente lo volvemos a meter en la ranura en la que estaba. Lo empujamos, ¿vale? Una vez que esté limpio, como imagináis, este limpio no está, pero lo tengo que cerrar. Y nada, pues lo volvemos a reconstruir, que sería igualmente. Ahora ponemos los dos tornillos y ponemos nuestro enganche a la controladora, ¿vale? A la board. Y ya con eso, luego cerramos por detrás, ponemos nuestro ventilador, con mucho cuidadito, le ponemos nuestros cuatro tornillos, por delante igual, los cuatro tornillos, y lo cerramos y ya estará listo. Si queréis hacer algo relacionado con lo que es la fuente de alimentación, la fuente de alimentación tiene dos cosas aquí arriba, ¿vale? Que es para quitar la cubierta de arriba. Si levantáis aquí, que no lo voy a hacer por comodidad, podréis ver el enganche de lo que es la control board en la controladora de la PSU. Bueno, de hecho, mira, os lo voy a enseñar, ¿vale? Vamos a abrir aquí el enganche para que lo veáis. Vale, en caso de que queráis ver el tema de la fuente, como digo, aquí está la cubierta, le hemos quitado ya los tornillos y simplemente le deslizamos, porque sale deslizando. Ya no me acuerdo para qué lado había que deslizar. Ahí, deslizamos para atrás y ya sale la cubierta. Aquí vais a ver lo que es la entrada de la fuente. Voy a hacer un poquito de zoom para que lo veáis mejor. Ahí está. Y aquí tenéis la conexión de donde vienen las hashboards y aquí simplemente, pues, el cable que viene de la propia controladora y otro cable que viene de la controladora. Yo esto no recomiendo tocarlo, ¿vale? Todo lo que es fuente, muy recomendable no tocarlo porque tiene alimentación, o sea, tiene energía, mucha energía. Pues, bueno, te puede dar un calambrazo, puedes tener problemas si la abres por dentro. Por poder se puede abrir por dentro. Tiene aquí los, obviamente, los tornillos, pero eso, salvo que seas experto, no es recomendable. Si tuvieses algún problema, por lo menos mirad el cable, pues, bueno, lo podéis hacer aquí. Y ahora sí que sí, ya con eso volvemos a poner nuestra capsulita, ¿vale? Tapamos aquí, luego tapamos la de arriba y cerramos los dos lados y ya volvemos a cerrar el ASIC. Bueno, muchachos, pues ya habéis visto exactamente cómo es abrir el ASIC, ¿vale? Ya lo hemos cerrado. Es literalmente quitar cuatro tornillos, ¿vale? En versión simplificada, para los que les haya parecido difícil, quitas cuatro tornillos, quitas el tornillo de detrás y luego quitas los otros cuatro tornillos, los dos tornillos de donde va enganchado la lámina, ¿vale? Cada placa, cada hashboard y luego, pues, ahí le sacas y le das a todo con aire. Tampoco hay que reventarlo con aire, darle un poquito y a la controladora no le deis con el aire. Yo creo que es algo obvio, pero bueno, lo menciono por si acaso. La fuente de poder, no tocarla es lo más recomendable y, pues bueno, ya lo habéis visto, es bastante simple de abrir y no tiene mucha complicación. Es algo bastante genérico. La gente piensa que tiene, bueno, muchos problemas o tal, pues no, es bastante simple. Entonces, nada, con eso ya tenéis todo. Espero que os sirva. Si os sirve, pegadle un like. Si tenéis cualquier duda, ponedlo en los comentarios y si queréis comprar cualquiera así, bueno, y que no quede como esta puta mierda, tenéis la tienda en la descripción. Y ya con todo eso dicho, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!